Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Todo el pueblo paraguayo, te juró su libertad A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad Todo el pueblo paraguayo, que juró su libertad A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad A la luz del sol de mayo, hoy aclaman tu verdad Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Música Virgen pura, tan querida, bella flor de Capupé Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe Virgen pura, tan querida, bella flor de Capupé Danos fuerza, danos vida, más virtudes y más fe Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Dale tú, paz y ventura, en tu edén de Capupé Música 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 Música